Hay que pillar sus cosas Ojo Que grande, eh, con Zeus ¿Dónde dicen que a él? Vamos con ellos ahí, ¿no? Vale, hay una grieta Y hacen balas Mejor ir con una grieta Atención No me digas que viene y abre la puerta Venga, tonto A tu casa Hello Ostras, la tormenta Eh, grita, grita Unos rápido de aquí Gente arriba, eh Cuidado Muerto Hay que pillar sus cosas Bien de locos Lleva a grieta Eh, gente aquí arriba, eh Le rompemos Le he matado Al del globo No lo tiran esto, eh Bueno, pues tenemos aquí Qué loco, Elia Que loco Que te mueres Construye Noo Vamos a tener que usar la grieta Uf, estos se mueren, eh Tengo que bajar yo antes que ellos Noo Noo Vení aquí, vení aquí Vení aquí ¿Me da tiempo? Madre mía, qué liado Me da tiempo, me da tiempo Están muertos Están muertos todos, eh Y tengo otra grieta Ay, por casi Ojo Y queda uno suelto por ahí, eh Ostras, nos morimos Sube para arriba No Somos dos Por ahí Me ha chaleado ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Me ha jodido, por favor Vamos a hacer aquí una torre Vamos a aprovechar el material este Eh, hay gente Se cae Hemos tirado uno Intentan estos Míralos con el rayo, ¿no? Bueno, lo han hecho, lo han hecho Pero No se sabe la de que tenemos Adiós, adiós Qué liada Noo Cuando tengo el fuego Estoy perdido, eh Pa' arriba, pa' arriba Metal Metal, metal Con metal Noo Maldito fuego Me ha hecho irme pa' arriba Este es el máximo Está guapo De floris lava Vamos pa' allá Va a ir a la misma casa que yo En serio Que aguanto Alguien lleva el Entro ¿Dónde va, majo? Vale No, hombre No, hombre, no Lo han matado A él Qué matado En ese tanto ¿Dónde va? Gente por aquí No, Elian ha muerto No me había atacado No, no, no No, no No, no No, no 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 Grady da renta No me creo Lo que he fallado No No No, 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 no. No, 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 no. No tengo balas. No, 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 no. No, no, no. No me había dado ni cuenta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.